Y es una de las grandes diferencias, ellos proponen un muro, nosotros proponemos un mural desde acá, desde la República Argentina. Vamos a recibir a nuestros invitados, quizás la gran diferencia desde lo cultural, más allá de lo territorial, los vínculos que hay entre nuestro país y las Malvinas, desde el corazón, partiendo desde las cuestiones que son básicas y geográficas como es que están dentro de nuestra plataforma. Vamos a presentarles a Diana Pinasco, que es coordinadora de talleres en cárceles, y a Hank Soriano, referente a la agrupación Batallón Militante, ¿verdad? Así es. ¿Por qué los convocamos? Porque en la cárcel de Seiza se ha hecho una actividad que me gustaría que la expliquen ustedes. A ver. Sí, bueno, no es en primera instancia, fue en segunda instancia, en realidad fue en la cárcel de Seiza, porque nosotros estamos trabajando como agrupación, junto al Servicio del Pretenciario Federal, en una serie de talleres que consisten en hacer murales en diferentes penales, tanto adentro de los penales como afuera de los penales. Lo que hicimos ahora fue, en Seiza, en el frente, hicimos un mural alegórico a las Malvinas, que va a recorrer, o sea, hasta ahora hicimos, ¿qué son? 32 metros. 32 metros es el de Devoto, tiene un poco más. Claro. Tiene cerca de 45 metros. Ahí se está viendo. Estamos viendo las imágenes justamente en pantalla de lo que son los internos trabajando y Diana, tiene una particularidad, ¿no?, esto de que los internos puedan expresarse artísticamente y de qué manera sirve esto en su reinserción. En principio, en general, las actividades culturales sirven para la reinserción. Hay una relación, además, con las familias. Las familias han participado del mural, los penitenciarios también han participado, se hacen conjunto, salen afuera, porque esto es afuera del penal. Aprenden un trabajo en equipo. Esto, si no, es imposible hacerlo. Con, por supuesto, la coordinación del jefe de talleres de muralismo, que es Julio Echeverri. Lo que genera es una relación con el afuera, además. O sea, con nosotros que participamos, somos el afuera. Y genera una relación entre el adentro y el afuera que hasta ahora no se estaba gestando. ¿Esta experiencia en Ezeiza se repite o se va a repetir en otros penales? Esta experiencia se está repitiendo. En Devoto ya se hizo. Estamos pintando el frente de Devoto y vamos a pintar toda la manzana, murales alrededor. ¿Qué es el Batallón Militante? El Batallón Militante es una agrupación kirchnerista y peronista. Estamos trabajando desde hace menos de siete meses. Y tenemos una pata cultural que tratamos desde ahí de trabajar la política. Nosotros estamos en la Comuna 15, más que nada, y abriéndonos cada vez más cuando podemos. Y cuando podemos laburar en serio. ¿Y qué sensaciones te despiertan esta experiencia de siete meses que has recogido? Nada, de todo. Y sinceramente lo que nos parece es que esta oportunidad que nos da Víctor Ortel, el director del Servicio Penitenciario Federal, poder trabajar con los internos es increíble. Porque ves las ganas que tienen, ves en realidad lo que significa la igualdad, lo que tratamos de hacer desde la reinserción y de tratar de justamente darles un lugar que no tenían. O sea, tratar de visibilizar lo que estaba invisibilizado. Hay una cuestión muy estigmatizada de lo que son las cárceles o la vida de intramuros, ¿no? A partir de esas experiencias se humaniza la imagen del interno y el interno se humaniza mirando hacia la afuera. Sí, totalmente. Para los que fue la primera vez, la mayoría de nosotros, la primera vez que entrábamos a un penal, desaparece esa sensación, totalmente. O sea, esa estigmatización. Trabajamos con una serie de muchachos privados de su libertad y con mujeres también, porque estamos también en las unidades de mujeres, que tienen un deseo profundo de educarse, están estudiando, están preparándose, algunos están cursando carreras universitarias dentro de los penales. Estamos también haciendo una serie de talleres con salida laboral para que aprendan un oficio para cuando salgan y para que ese taller trabaje con los presos que van saliendo. O sea, hay todo un proceso de integración. Estamos haciendo un taller que va a pintar murales en las escuelas del barrio, afuera, en Devoto. Muy cortito, ¿se animan a contarle por qué hacen esto? Porque somos peronistas, sería una definición muy cortita por ahí. Pero en realidad creo que porque nos gusta la política, porque sabemos que es necesario, porque sabemos que estamos en un momento histórico del país y creo que tenemos que hacernos cargo de ese momento histórico. Y porque además es la otra pata, digamos. El gobierno está haciendo por afuera, solventando la inclusión y nosotros tenemos que hacer también, adentro de los penales, que esa inclusión funcione, que cuando salgan, tengamos una actitud conjunto. Ojalá esa ecuación se dé. Gracias a ambos por estar aquí y por acompañarnos para contarles lo que están haciendo y gracias por lo que están haciendo.